Mi cuerpo se acelera Le hablo al oído bien cerca, Chobito me quiere escuchar Hoy te la pasas conmigo, solo te debes entregar Quiero sentir tu piel junto a mí Ya no aguanto más, déjate amar Contigo bailaré, tu cuerpo tocaré Salva que yo seré, no puedes detener Contigo bailaré, salva que yo seré Guardo mi boca, guardo tu boca hasta el amanecer Contigo bailaré, tu cuerpo tocaré Salva que yo seré, no puedes detener Contigo bailaré, salva que yo seré Guardo mi boca, guardo tu boca hasta el amanecer Ya que no quema no se arde a los dos, en la fiesta mandamos tú y yo El rosa se siente caliente y de nuevo me levanto tus manos al cielo Y yo no lo puedo negar, tu esclavo soy, me dejó llevar Seducción fatal, le hablo al oído bien cerca, Chobito me quiere escuchar Hoy te la pasas conmigo, solo te debes entregar Quiero vivir, quiero vivir y enviarme en ti Ya no aguanto más, déjate amar Contigo bailaré, tu cuerpo tocaré Salva que yo seré, no puedes detener Contigo bailaré, salva que yo seré Guardo mi boca, guardo tu boca hasta el amanecer Contigo bailaré, tu cuerpo tocaré Salva que yo seré, no puedes detener Contigo bailaré, salva que yo seré Guardo mi boca, guardo tu boca hasta el amanecer No arranques, quédate conmigo Prometo cumplir tu destino Baby no soy solo tu amigo Es tu mano, yo no estoy vestido Tengamos un juego de niños El mundo la tiro Mueve 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 Tengamos un juego de niños Tengamos un juego de niños Tengamos un juego de niños